En cuanto a lo de que los comunistas son muy malos, vamos a ver, el comunismo entra en reacción dialéctica con el capitalismo, del mismo modo que el socialismo entra en relación dialéctica contra el liberalismo. Marx dice que todo su sistema filosófico presupone el liberalismo. El marxismo es una reacción frente al liberalismo. Y juntos entablan un duelo dialéctico y van formando una síntesis, una síntesis hegeliana, que es lo que tenemos nosotros. Entonces, todo eso de decir que los comunistas son muy malos, pero el liberalismo es muy bueno, eso es falso. La realidad es la connivencia de estas dos ideologías que entran en liza, que se enfrentan, pero que van desarrollando una síntesis, lo que nos ha llevado hasta las circunstancias presentes. Ayer yo citaba una entrevista que comento en este libro a Íñigo Rejón. Íñigo Rejón es un defensor a ultranza del liberalismo, porque el principio emancipatorio del liberalismo, él dice con buen criterio y verdad, que es lo que ha permitido luego a la gente de izquierda impulsar las políticas que están impulsando. Leonardo Castellani, el escritor al que yo reconozco en el prólogo de este libro, que es quien me cambió la vida, lo dice que al final el liberalismo lo que fomenta es que luego salgan unos licurgos socialistas que se instalan en el poder y no hay quien los quite. Y esta es la dura realidad. Las ideas liberales conducen a la supremacía de la izquierda, porque las ideas liberales son esa chispa que enciende el motor de las ideas subversivas. ¿Cuál es eso?